La Intocable fue capturada. Teresa de Jesús González, alias La Intocable, fue capturada por la PNC por pertenecer a pandillas, presunta participación en homicidio, privación de libertad y otros delitos. Tres pandilleros con amplio historial delictivo fueron capturados en Ciudad Delgado, en San Salvador. Uno de ellos fue identificado como Ronald Moisés Tobías, con antecedentes del delincuenciales desde 1998, por intento de homicidio, privación de libertad y violación, robo agravado, desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas. El segundo terrorista detenido fue Salvador Morán González, quien estuvo preso por violencia contra la mujer en 2017. La PNC también capturó a Teresa de Jesús González, con antecedentes desde 2002, por agrupaciones ilícitas. Ella era la encargada de recolectar el dinero producto de la extorsión a comerciantes de la zona. ¿Quieres apoyar a este canal? Te agradeceríamos mucho, nos regales un súper gracias. Encuéntralo abajo de cada uno de nuestros videos y así podrás donar desde 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares o 50 dólares. Con lo que tú desees apoyarnos será bien recibido y así nos ayudarás a seguir subiendo más contenido de tu interés. Nuevo País 503 te agradece tu ayuda.